Ok, esta es la de los A por Flame Mammoth Bienvenidos al siguiente Maverick Debo decir que... Ok, ahora es que nada La habilidad de Flame Mammoth es la de Stormeagle Y... Flame Mammoth La de Stormeagle, por si acaso Preguntan, era la de... ¿Cómo está en este wey? Este... La Chupanguina es la de este wey Stormeagle es la de... Steam Chameleon, por cierto Y por cierto, amo este tema De hecho, hace rato estaba escuchando un cover de Family Jewels Que creo que lo voy a poner para el ending de este video En 0C, ese remix estaba Simplemente un espectáculo Ok, atención chicos Este es el... Este debo decir Es uno de los peores tanques para conseguir En caso de que no lo consiga Tendré que suicidarme Y volver a intentarlo unas 3 millones de veces Porque... Cago si pierdo, pero voy a dejarlo Porque aquí hay un corazón Este corazón es un campeonato Obtenible si vencieron ya a Chupanguin Porque sí Este juego tiene cambios de escenarios Dependiendo de qué Maverick venciste Muy grosos Si vences a Chupanguin Consigues que el escenario de Flame Mammoth Haya sido completamente destruido O sea, se apague Ah, a ver Ah Ah Demones a ver, ok A ver Ah Ah Demones a ver, ok Quiero tener muchísimo... Hay que tener precisión en este salto, eh A ver, ok Ah Fuck, es en serio, a ver Uff, casi Lo que tienen que hacer aquí es Posicionarse bien y que el dash les funcione, claro Que el dash funcione, dije Mega Man X Next Ah, pobre la mona... ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿por qué no me está saliendo? A ver A ver, ok Por favor, ok Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Vamos Vamos, Mega Man, vamos Bien, lo logré ¡No lo logré! ¡No lo logré! ¡Sí! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Qué temed! ¡Al fin! ¡Ay, carajo! Eso estuvo difícil, puta Esta cápsula contiene una parte La cual incrementará las capacidades de tu Buster X Uff, puedes usarlo para disparar todo tipo de armas ¡Oh, carajo! Esta porquería ni es tan difícil y me pasa Que me tomo que hasta matar literalmente para conseguirlo Que es lo peor ¡Oh, carajo! O sea, esto no es difícil Más bien es frustrante Ahí está, chicos Tenemos el X-Buster mejorado ahí Con esto ¡Shoryuken! Perfecto Bien, chicos Ya tenemos Bueno, que Shoryuken es otra cosa Pero está en otro Mega Man Ok ¡Perfecto! Ahora sí Bueno, excelente Continuamos con nuestro viaje Por esta porquería de nivel Ok, esta parte Debo decir que En sí fue difícil No fue tan difícil A comparación de lo que yo me esperé O sea Me tomó un buen rato O sea, me tuve que literalmente matar Ay, deja Dejen de Dejen de molestarme Carajo Estos mineros son un Son un desastre ¡Au! Estos mineros son el colmo En serio de pesados Pero ya ¿Qué se le va a hacer de Metul? Ok Hola Metul Dije Hola Metul Dije Hola Metul Hola Gracias A ver Muere Metul Muere Metul Gracias Por cierto Eso que escucharon Es un ruidito extraño Creo yo A conseguir hacer eso Rómpalo Piernas Vamos piernas ¡Rompan todo perras! ¡Bien! En este técnico Tenemos un Subtank Que ya básicamente Es el segundo del juego Faltan dos Así que Desaparezcan Muy grosos Lo que decía Es que consiguieron Creo que un ruido extraño Este ruido Es esto Mi Subtank Se está llenando Así que ya Finalmente puedo tener Todo listo Así que muy rápido Permiso Y ya no me queda Más nada que conseguir Por aquí Así que Ya creo que es todo Es todo camino libre Así que Voy a checar Por si las moscas Debo siempre Checar mis alrededores Porque Puede una vez Pasarme que Se me olvida algo Estúpido Y ya sabes que O sea Olvidar todo el carajo Y no volver a jugar Mi vida a Mega Man X Pero creo que ya no me queda nada De hecho Si es el final del escenario Oh Un Joe Para que aprendas Joe Estúpido Oh Puta Ok mugroso Eso fue ya Mi culpa Por eso te que aprendas Algo que no vas a aprender Fácilmente Cabrón Ay Ya no nos queda La puta madre Estúpido A ver Ya Para que aprendas mugroso Aunque claramente El cabrón de Este wey No es difícil O sea El Fue Mamos No es difícil Así que Vámonos Con permiso Piri Piri Pi Ingresos Chicos Vamos a play Nomás Oh Hola perro Ay cabrón Ah No Le quité Le quité Ok Este es play Mamos Por cierto Chicos Esta pelea Sería más difícil Si claramente Tuviéramos que enfrentarlo Con el Voy a Utilizar un sub tank Porque estoy Valiendo más Que eso De lo normal O sea Estoy confiándome Demasiado Deberían ser Dejar de confiarme En este juego Puta No 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 Ok Plágate Amiso Ya está Muerto Deberían ser Dejar de confiarme Coño Porque estoy jugando Demasiado Risky Y eso no es bueno Para mi Es bueno para mi Ya está Con esto Hemos conseguido Pasar el tercer escenario Y ya nos queda Nomás Afectarnos a Bueno Volver a chill penguin Para conseguir su corazón O sea Si conseguir el corazón Que me falta Y con esto Conseguimos El fabuloso Firewave Esta arma es excelente Cargada No sé que hace Esta porquería Que es lo que Deberían mostrar De hecho O sea Hay algo que nadie sabe Que hacen las armas Cuando las cargas Con el X Buster Porque creo que ustedes No sabrán de esa historia Si hay armas Que se pueden cargar De hecho Les voy a enseñar ahora mismo Cual es una de ellas Que es la de Esta Shagunized Y miren Eso es lo que pasa Si se la cargan Tarán Una plataforma de hielo Bastante chistoso ¿No? Si Es muy chistoso Que eso De que te dejen Cargar armas Y conseguir Diferentes atributos Me gusta mucho Eso es muy buena idea Además Lo mejor es que Podré retirarme De este nivel Cuando terminen De enfrentarme Se termine de conseguir El corazón Y ya está O sea No conseguir el corazón De ella Pero conseguir el corazón De O sea Más HP Si Tenía que venir Con este chiste sad Chicos Lo sé Pero Igual me gusta Hacer chistes sad Ok Vámonos Vámonos La saga X en sí Vuelvo a repetirlo Es algo espectacular A ver Me encanta hacer Tienes un dash en la pared Además Es chistoso Y muy genial Toma perro Voy a checar Qué más hacen las armas De hecho Quiero mostrar Qué hacen todas las armas cargadas El Star Trek Unido La van a ver En el escenario Star Trek Mansion De hecho Que la voy a tener que utilizar Para mini jefe Y si por aquí Recuerdan Pasamos a conseguir el arma Voy a mostrar La de El Fireweight Que no sé Qué hace Esta cosa A ver Ah No tiene Ah Eso Ok Es como una Pidiparete de flamas Nice Aunque de hecho No es innecesario Cabrón Casi me tiraste infeliz Ay Mugroso del demonio Trágate Ah Es en serio Me tiraste HP ahí Ah Pero deja de golpearme Mugroso Déjame en paz Ah Por cierto Sí Las armas se recuperan Ahí automáticamente Se consiguen una cápsula Algo que no olvidé decir Pero Porque Puta Qué se esperan De un juego así Mere Perfecto Y ahora Puedes hacerle De nuevo A nuestro Mecha El Super Mecha Super Mecha Man 10.000 Uy No Ok Casi No me molestes Ahí está Ya está Perfecto chicos Y con eso Tenemos Nada más Que ir a buscar Aquí A lo de Premamod Ahí está De hecho No de la anterior Era este ¿Qué tiene este? Ah Más energía de armas Fantástico Ya está Ya podemos retirarnos De aquí Perfecto Y de hecho Nos deja el password Igual Para si queremos retomar Algún día Pero Yo no retomo Porque estoy jugando Casi en el sentar Esta madre Bueno chicos Bienvenidos a mi Tema favorito del juego Spark Fucking Mandrill Yo no estoy jugando Casi en el sentencia Pde penetrate Pde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es otro de esos escenarios que tienen alternativas y es que a veces son ciertos robots master and... Maverick antes. Este escenario va a tener todas las carretas eléctricas y el mini jefe será un dolor de huevos. En caso de que claramente no tengan... ¿Cómo se llama esto? No hayan parado en usar el poder entero. ¡Fuck! ¡Sale, sale, sale, sale! No, a ver. Ok. Tengo que calcular bien cuándo atacar este infeliz. A ver, ahí creo que es... ¡No! Ahí está, exactamente esa parte. Ok. Sí, básicamente deben hacer eso. Y si vieron el E-Tank del principio, se han de fijar y preguntar ¿por qué no lo agarraste? Porque no puedo. Así es, no puedo. Me debo esperar hasta por lo menos haber conseguido, creo, el Running Card, que es el arma de Boomer Kuganger. Así que debo esperarme por lo menos tres niveles más. Bueno, de hecho dos. No, sí tres más porque... Después ya siguen... Armor Armadillo. Después sigue el talado de... Nonchotopus. Y por último es... Como digo, Boomer Kuganger antes para ya conseguir esta arma. ¡Muerte! Pues, carajo. Aunque de hecho hay una cosa muy chistosa que muchos no sabrán. Con el tema del Shedkin Ice y demás. Como el Shedkin Ice puede ser cargado, pues... Tengo una gran oportunidad de ser algo estúpido. Ok, permiso. Muérete. Ok, ese es como cerca, ve. Se aparezcan. Se aprece. Permiso. Ok. Voy a morir, ¿es en serio? Lo bueno es que aparezco en el Midway, en el Checkpoint, pero... Ser estúpido si muero aquí en este nivel. Ah, por cierto, ese corazón es un poquitín troll de conseguir, así que... No me preocuparon mucho por él. Poquitín troll, pero no es ni difícil. Que es lo peor, o sea. ¿Ves? No es ni difícil. Ya está, conseguido. Este sí se puede sacar de una. Creo que también se puede usar el Running Cutter, no... El... El... Perdón. El... ¿Cómo se llama el arma de Boomer Kugang? Era la puta madre. Nunca me acuerdo cómo se llama esa arma. Creo que era el... El Boomerang? O sea, algo así. No me acuerdo el nombre de esa arma. Voy a tener que checar después cuando termine de grabar esta madre. Voy a ir a la wiki a checar cuál era el nombre de la arma. O cuando derrotamos a esta infeliz. Ok. Eso fue tan justo, cabrón. En serio. Buen golpe. Eso. Perfecto. En eso. Au. En serio. A veces es que puedo como que tener... Que me ha dado un infarto o algo así, pero... No se me da poco parro. Estoy bien. Es que disfruto el juego. Y ya. Llegamos al escenario. Digo, al escenario. Al final. Y este güey tiene un problema muy serio que se llama el estar estonteado todo el tiempo. Ok. Hola, señor. Luces de Navidad, cabrón. El pandil y luces de Navidad. Te voy a dar tus puñetas, perro. A ver, perro. ¿Qué tienes, eh? Demone... Ahí está. Perfecto. Ok. Ahí está. La debilidad de Spark Mandrill es esta. El shotgun ice. Así que... Ok. Voy a utilizar mi sub-tank porque estoy... Viendo que voy a perder por... Por ir a los bestias. No. Vete, perro. Vete. Ay, cabrón. Ya está. Vencido. Ya está. Esto fue tan fácil que debí haberme dejado de arriesgar. En serio. Debo dejar de jugar muy a la risky porque voy a perder seriamente. Excelente. Con eso habíamos vencido. 4 de 8. Estamos en la mitad del camino, chicos. Y con eso conseguimos... El... Electric Spark. Que pasa que es el Spark Shot, pero eso es el de... Spark Man en el Mega Man. 3. ¡Ya está! Hermosa arma. Ahí tenemos dos. ¿Metals claramente que os sabéis esto? ¡Gracias!